En un gráfico de largo plazo es como mejor se puede apreciar el largo movimiento lateral en el que se encuentran los títulos de la compañía eléctrica. De hecho se puede decir que esta lateral presenta soporte a la zona de los 5,30 a 5,40 euros y como resistencia a los 6,15 a 6,30. Este movimiento no es malo por cuanto en teoría vendría a drenar consolidar las importantes subidas previas, o lo que es lo mismo está corrigiendo consumiendo tiempo en lugar de caer con fuerza. Ahora bien, para tener de nuevo alguna señal de fortaleza de corto plazo necesitamos que el precio salte y confirme por encima de los 6,15 euros. Y sobre todo y más importante que deje atrás los máximos de enero de 2016 en los 6,28 euros. Solo así pondría rumbo hacia los máximos históricos que presentan los máximos de noviembre de 2007 en los 7,06 euros, ajustada la serie de precios a los dividendos repartidos. Gracias.